Sin duda será histórica y no nos la perderemos, pero sí, como bien lo dijiste, estamos a pocas horas de la toma de posesión histórica del presidente Joe Biden. Las celebraciones serán diferentes, el desfile será de manera virtual de costa a costa y Puerto Rico estará representado por la escuela de baile Latin Power Dance and Arts. Para darnos un adelanto de este magnífico desfile nos acompañan hoy en vivo su director Radamés Cortero y cuatro de las jóvenes que participaron y le doy la bienvenida a Alexandra, Andrea, Ariana y Daria. ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Bienvenido! Radamés, comienzo contigo. La escuela se fundó en 1993 y ha tenido la oportunidad de representar a Puerto Rico en otros eventos como la Parada Puerto Rican en New York. ¿Pero cómo fue que los llamaron para este, que es el desfile inaugural del presidente Biden? Buenas, buenas tardes. Buenos días a todos. Sí, nos llamaron, ¿verdad? Esto fue un viernes por la noche y nos llamaron pues para a ver si queramos ser partícipes de la parada y con mucho orgullo y rápido dije que sí, ¿verdad? Para representar lo que es nuestro pueblo yauco, nuestra isla a Puerto Rico. Eso me encanta. Alexandra, cuéntanos de qué se trata el número en el que van a participar y cuántas horas tuvieron que practicar para llegar ahí. Bueno, pues llevaremos salsa borigua acompañada de la banda escolar de Macanada en Guayanilla, el Colegio de Mayagüez y entre otros participantes. Y pues nada, fue una experiencia bastante bonita. Han sido largas horas y días de ensayo, pero aquí estamos representando a Puerto Rico, nuestro pueblo. Alejandra, pero tú eres una jovencita y me imagino que todas tus compañeritas que están ahí, ¿qué significa para ustedes ser parte de este evento a través del baile y del arte? Algo que tanto aman ustedes. Sí, nos sentimos bien felices y contentas de poder participar en una experiencia tan bonita como esta. Y queremos dar gracias a Radamés también por la oportunidad de poder ser parte de este evento tan importante para todos. Radamés, ¿crees que la danza, el baile ha sido importante en estos tiempos de pandemia para mantenernos a los jóvenes sanos? Sí, ahora mismito, Puerto Rico y el área suroeste hemos atravesado también lo que son los temblores en estos pueblos así cercanos. Y pues luego después nos siguió la pandemia. Ayuda mucho emocionalmente a los niños, ya que emocionalmente la salud mental ahora mismo de los niños, los jóvenes y los adultos no es la mejor por las situaciones que hemos pasado. Y más con esta pandemia, ¿verdad? Que hemos mantenido a veces hasta en cuarentena, no hemos tenido que mantener en cuarentena. El volver a ensayar nuevamente en la academia, tanto la academia de nosotros como muchas, de verdad que nos ha ayudado a muchos, muchos estudiantes, muchos maestros, muchos niños. Qué bueno, yo en lo particular, Radamés, también soy muy amante de la danza, creo que es súper terapéutica y fabuloso. Pero me encantaría que nos den una muestra, así que adelante. ¿Qué nos tienen preparados para hoy? Le vamos a demostrar un preview, un pequeño avalán, de lo que van a estar viendo en la parada de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Alexandra Dariana, a Andrea y también a su director Radamés! Y arriba Puerto Rico, gracias por representarnos y por supuesto todos estaremos pendientes de este desfile y de su participación. ¡Saludos hasta Yaoco, Puerto Rico! Un beso para ustedes. Saludos, gracias a ustedes por la invitación. ¡Hasta luego, mis amores! Gracias por ver el video.